¡Vamos entonces! ¡Cielo rumbo! ¡Oh! ¡Y ahora! ¡Ja! ¡Un sabor! ¡Oh! ¡Oh! ¡La gente no cheto! ¡Oh! ¡Venga chica ya! ¡Aquí está las molvinas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Con Brinkler! ¡Busco trabajo y te lo encuentro! ¡Entiende! ¡Entiende! ¡Chantón! ¡Y tú! ¡Ey! 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 ¡Al sabor! ¡Bulito! ¡Marina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Sí de Honduras! Por la mañana te le busqué ¡Ey! 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 Pero no fue por banca, sino por necesidad, necesidad El destino me venció, por un cuerpo me fui Cometiéndose de banca, pero no fue por banca Sino por necesidad, necesidad ¡Oh, favor! Entiende, no te confundas, esta cáliz se estrella ¡Oye, Goli! ¡Vamos, chitas, aportos! Una mañana se le a buscar un trabajo Un trabajo, un trabajo Un trabajo Una mañana se le a buscar un trabajo Una mañana yo me sentí ¡Suscríbete al canal! Que vaya así, siempre y no es así A mi hermano, tú y yo voy a cruzar El destino me cambio, por un cuerpo me fui Cometiéndose de banca, pero no fue por banca Sino por necesidad, necesidad Y el destino me cambio, por un cuerpo me fui Cometiéndose de banca, pero no fue por banca Sino por necesidad, necesidad Lo que笑 estamos drinking, es uno que�osh Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma Antí, 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 antí 5-4-5-5-5-7 México Wнова a suspender a caser Trabal 19-6-7-7-6-6-7-7-6-4-7-7-6-7-7-7-7-9-7-7-6-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-00 Con sabor y chido, con sabor, chorrito, sabor, mami, y chorrito, recoños, y el chanchito de mi mar. Ahora quiero que sepan que no hay nada que hacer, mi cariño hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Yo te amo como eres, como tú también me amas. Me cae de mi cerebro, chido, estreito, me amas realmente lo que vivo. Siempre, siempre, siempre me amas. Yo te amo como eres, como tú también me amas. Con todos mis errores y respetos, la verdad y la verdad que lo que vivo. Siempre, siempre, siempre. Te amo como eres. Te amo como eres. Te amo como eres. Que a ti, mi cariño hacia ti, hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Mi cariño hacia ti, hacia ti. Y yo te amo como eres. Y me he soportado tantos años, todo se lo debo a ella Y reina, te quiero mucho Buenas Julito, Karina, el Sabón Señor al querido, Señor al amado ¿Y qué será de mí? ¿Y quién será de mí? ¡Rapiti! ¡Buenas Juliá! ¡Somos Chilos! ¡Susano y Nancy! ¡Yurena! ¡Eso es el Camari! ¡Yurena! Porque Chilo, Señor al amado Porque Dios mío, yo me lo he quitado Siempre fui humilde, fue nuestro ciclista Señor al querido, Señor al amado Como lo he quitado, yo he perdido Y yo arrebocino ¡Y pelo me quedado! ¡Ay! ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¡Somos mi tripecito al brozadlo! ¡Nos mi tripecito al brozadlo! ¡Nos mi querado! Con sabor, pulito, marina, rico y caridad Ese marino pulito, chacaltonero de corazón Gato, chido, el amor de todos Osvaldo, en el cielo Díame querido, díame amado Porque Dios mío, tú me lo has quitado Siempre voy unido con nuestro chiquito Señor de los cielos, dame un consuelo Díame muy unido con nuestro chiquito Señor de los cielos, dame un consuelo Ay, ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? Con mis tristecitos muy sanos me he quedado Con mis tristecitos muy sanos me he quedado Ay, ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? Con mis tristecitos muy sanos me he quedado Con mis tristecitos muy sanos me he quedado Yo con mi luchito muy sanos me he quedado Yo con mi lejos muy sanos me he quedado Con el alfonsito muy sanos me he quedado Oye, ye, mi Estefano El alfonsito muy sanos me he quedado